Cambie de paja Que antes doblaban por ella Ahora es otro mi mañana Porque ahora por mi ventana Entra la luz de otra estrella Y que si aquel relicario de besos Que yo me ofreciera Echaza al olvido Sificado y temblando de rabia Un llanto en los ojos Desparando el vino Sificado y temblando de rabia Tengo un corazón alegre Como una fiesta de pueblo Pero si te das mi negra No habrá nada que lo alegre Solo vestida de duelo Trinan pájaros cantores Cuando el amor va naciendo Buitres amenazadores Vuelan sobre corazones Si el amor se está muriendo Y que si aquel relicario de besos Que yo me ofreciera Echaza al olvido Sificado y temblando de rabia Un llanto en los ojos Desparando el vino Y que si aquel relicario de besos Que yo me ofreciera Echaza al olvido Sificado y temblando de rabia Un llanto en los ojos Desparando el vino Sificado y temblando de rabia Sificado y temblando de rabia